¡Suscríbete al canal! Y después de coger esta cerradura desbloqueamos la zona donde estamos ahora mismo y estaba esto de aquí, este mural con el rey, la torre con la cerradura y esta gente que no sé por qué se ilumina pero es que no tengo ni idea de... y además el ar mucho al triángulo se ilumina mucho el rey, no sé si habrá que hacer algo aquí o no, pero bueno como no tengo ni idea vamos a seguir avanzando y ya está. Y ya lo miraré, si hay que hacer algo pues bueno, como estoy segura de que no voy a coger todos los coleccionables porque estoy segura de que se me pasará alguno y tal, pues si lo rejuego... Mira otra cerradura, si lo rejuego para coger esas cosillas que me dejen o algún trofeo y tal, pues ya miraré a ver qué hacemos ahí. Nos quedamos con la cerradura. Vale, me imagino que habrá que ponerla ahí. Sí, me imagino que habrá que ponerla ahí, así que vamos a mirar por aquí, que creo que no se va a poder pasar pero... No, por si acaso, ya os dije al principio que quería mirar todo para que no se me pase nada o intentarlo. Y eso, vale, me parece que no, que hay que avanzar aquí y ya está. Vale, vamos allá, pon la llave. Vale, y abrimos nueva zona. A ver esto. Ay, el zorro, mira qué mono. Vale, me hace gracia cuando se está atando eso. Vale, me imagino que habrá que darle a todos. Ay, mira, ahí hay otra cerradura. Pero quiero mirar un poco por aquí arriba. Ah, mira, el zorro. Desapareció. Vale, vamos a dar una vuelta por aquí, pero voy a hacer primero esto porque quería investigar. Pero si el zorro va para allá, es que vamos a tener que avanzar por esa torre. Vale, por ahí, vale, por ahí es por donde hemos entrado. Y eso de ahí... Ah, mira, por ahí es por donde vinimos. Y por aquí, por aquí no hemos ido, ¿verdad? Pero veis, ahí delante hay las espinas estas que necesitaríamos una fruta para lanzarla y que pase... Y que pase el jabalí y destroce las espinas para poder pasar nosotros. Vale, por aquí... No, por aquí nada. Solo es como un mirador. ¿Y aquí? Porque por aquí sí que nos deja pasar. No, vale, pero no. No, salta, salta. Vale, ahí tiene dos cerraduras más. Yo creo que vamos a tener que avanzar por donde ha ido el zorro. Y a lo mejor para abrir todas estas zonas habrá que venir luego. Vale, por aquí es por donde hemos salido, así que... Vale, pues nada, vamos a activar esto. Venga, vamos por este orden. Que por cierto, vale, hemos salido por aquí, pero hay más bajadas por ahí. Vamos a bajar, echar un vistazo ahora. Mientras se activa eso. Vale, creo que por aquí subimos a la parte de arriba, ¿o no? Porque por aquí no hemos entrado. Hemos entrado, creo... Vale, a lo mejor se desbloquean varias zonas. Es que creo que hemos entrado por la parte del otro que está iluminado. O es que tiene tiempo... Bueno, no sé. Me estoy haciendo un poco de lío. Vale, no, no. Pues habíamos entrado por aquella parte. A lo mejor tiene tiempo. Y si no las activa al mismo tiempo o algo... Ah, que cae agua. Vale, vamos a intentar ir rápido. Activar todas. No sé si le da tiempo, pero bueno. Ay, que me caigo. Vale, creo que no da tiempo, ¿eh? Es imposible. Como no haya que ir dándole y que se vayan llenando... Es que tampoco veo que se llene esto. Vamos a mirar, mirar. Con el escalón ese no sirve de referencia. No, yo creo que no, ¿eh? No, no sube, no sube el agua, ¿eh? Porque está por el mismo escalón. Pues no sé, no sé si avanzar. O sea, dejar este puzzle para más adelante, para luego. Porque es que no sé muy bien... Porque darle a los tres a la vez ahora mismo es un poco misión imposible. Porque desde que pega el grito... Y es que como el niño no puede correr... Pues cuando llegamos al siguiente... No, no, no. Para darle... O sea, ahora mismo para darle a los tres a la vez no tengo ni idea. Así que vamos a ir por aquí, que es por donde ha ido el zorro. Luego me imagino que a lo mejor... Volveremos. Porque siempre que vamos a una torre luego volvemos. Y esto... Está ahí... No sé si será el niño o el hombre misterioso de la capa. Con un círculo. Luego ahí hay otro círculo y ahí hay otro. Ah, vale, será el... Vale, hay uno, dos... Y me falta uno. Me falta uno que no veo. Vale, vamos para allá. Ay, mirad que bonito. Ay, no me gusta andar así... Desde esta perspectiva. Se me va mucho para los lados. Alan, ¿entonces no podemos volver luego? Bueno, me imagino que habrá una manera, ¿no? Espero que sí. Vale, aquí tenemos que... Sí, bajar por aquí. Y el zorro, ¿dónde está? Súltate. Vale. Podemos saltar ahí sin... Vale, perfecto. Míralo, mira el zorro. Ay, qué mono es. A Fossi. Que le bauticé como Fossi. Vale, por ahí... No hay nada, nada para bajar. Oh, aquí hay más de estos. Vale, esto será como el otro que había que dar a los cuatro a la vez. Digo yo. Así que... A lo mejor poniéndonos aquí... No. Vale, es que ahí se activan esos... Vale, faltarían estos dos. Ah, vale. Tendremos que hacer algo con eso. Vamos a mirar un poquillo... Por aquí no se puede pasar, ¿no? No se puede curiosear por aquí. Vale, pues vamos a poner lo del tiempo. Ah, mira ahí para... Para poner un bloque de estos. Pero no veo... Vale, a lo mejor... Vale. Pero necesito... Necesito el bloque. Seguro que no se puede ir por aquí... No, es que si salto ahí abajo... Me la puedo jugar... ¿Veis que ahí hay un trozo...? No, yo creo que caería abajo, eh. No, es que no me apetece mucho jugármela tampoco. Vale, hay otra torre con tiempo. No, por aquí no, por aquí no. Vale, es que es esto... Vale, me imagino... Que tendremos que subir aquí... Pero de aquí no llegamos, ¿no? No. Ah, espera un segundo... No, no llegamos. Es que necesito... Necesito... Esto de aquí. ¡Corre, sube! Vale. No, solo hay dos. Vale, vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir donde está el zorro... Que a lo mejor necesitamos algo... Vamos, corre, corre. Es que cuando dice el ja... Se queda mucho tiempo. Vale, ahí, perfecto. Sube, sube. Vamos a pasar a este lado... Sí, salta. Mira, ahí está... Ah, ¿por qué me hace esto? What? Creo que con eso... La onda del ja llega más lejos. O algo de eso. Vamos a moverlo. Sí. Vale, vale, vale. Vale, vale. Oh, qué chulo la bola esta. Por eso hay que ponerlo allí. Hay que ponerlo aquí. Vale. Y entonces ya podremos activar todos. A ver, sube aquí arriba... Y vamos a darle el ja. Vale, sí, 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 sí. Me quiero llevar la bola esa, eh. No la quiero dejar ahí. Ah, vale. Esta es otra bola, ¿no? Vale, no, pero desde aquí no llego. Y por ahí abajo... No se ve nada, ¿no? Es que no quiero bajar y que luego no pueda subir. Vale, yo creo que tendremos que saltar... ¿Aquí? Vale, perfecto. No. A ver, lo que quiero... Eso es, eso es. Otro más... Vale, vamos a saltar aquí. ¡Yiii! Madre mía. Por los pelos. Y no pasa nada porque no se activan estas. Oh, mira, aquí hay otro. Y ahí hay un tiempo. Vale, vamos a mirar. Por aquí no hay nada más. Ah... Vale. Vale, tengo que mover esta. Lo que pasa es que... Eh... Tiene tres. Para activar tres. Y yo solo veo uno. O sea, solo veo dos, perdón. Dos muñequitos de estos. Y es que allí está lo del tiempo. Que no sé si habrá que mover... Moverlo aquí para que se active ese del tiempo. Y luego llevarlo ahí. Bueno, vamos... Vamos a probar. Vamos a ir probando. Y ya está. Vamos, cógela. Porque a lo mejor eso del tiempo no sirve. Yo creo que sí, sí, sí que llega desde aquí. Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Pero muévete, niño. Que esto tiene su tiempo. Vamos, rápido, 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 rápido. Es que no me gusta desde esta perspectiva. No me gusta. Vale, vale, vale. Bueno, ahora como ya sé lo que pasa... Vamos a ponerlo aquí. Yo creo que desde aquí llega. Corre, corre, corre. No, no ha llegado, no ha llegado. Hay que ponerlo en la esquina del todo. Vale. Cógelo, cógelo. Vamos, 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 vamos. Es que pesa. Vale, ahí... Vamos. Bien, bien. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale, vale. Oh, lo que pasa es que ahora no tenemos los ganchitos esos dorados para engancharnos. Qué bonito el cielo estrellado. Vale, vamos para arriba. Ah, mira, sí que hay ganchos ahí. Es que los de arriba como se han soltado... Ah, tiene ganchos otra vez. No, los de arriba. Vale, vale, vale. Pues vamos allá, vamos. Estaba observando un poquillo. Vale, me imagino que tenemos que bajar en este ahora. Vale. Vale, sí, 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 sí. Es aquí, es aquí. Cuidado. Vale. Estaba en mejor. Es que antes he saltado muy al borde. Oh. Qué miedo. Vale. Vale. Vale, es... Sí, es por aquí, porque veo la enredadera esta. Sube, sube, sube. Vale, perfecto. Eh... Vale, bien, bien, bien. Me da miedo por si se me cae. Sube, sube. Pero bueno, ya. Parece que hemos llegado. Sí, arriba. Nos falta subir eso. Vale, por aquí no hay nada. Ah, pues mira, sí que tenemos las tres bolas. Las dos de abajo y esta. Oh, mira, tenemos la torre esa de la cerradora súper cerca. Vale. Vale, pues vamos a subir. Vale. Hasta subir por aquí lo hacen complicado. Si no, intenté... Te ponen la imagen desde abajo en plan... Si te caes, mira lo que pasa. Eh... No, sube para arriba. Eso es, eso es. No. Vale. Es que le doy a subir... Vale, ahora. Y hay veces que no sé por qué me va para los lados. ¿Y esto? Ah, va a ir... Ah, qué chulo. Es... Es una cadena... Vale, vale, pues... Entonces, donde hemos entrado ahí abajo, que yo estaba ahí emperrada en... ¿Cómo voy a lograr que se activen los tres? Pues... Vale, era haciendo el... El puzzle este. Claro, ya decía yo, es que no daba vuelta... O sea, no daba tiempo a dar la vuelta... Ni de... Ni de coña. Para activar estos tres de aquí de la cerradura. Qué chulo lo del árbol. Ah, vale. Hemos activado un puente ya para... Claro, sí, sí, sí. Porque os acordáis que hemos pasado por el puente donde está la otra bola... Y... Y se ha... Y se ha venido abajo. Así que... Que he dicho yo... Buah, ahora ya no vamos a poder volver. Pero sí, sí, sí. Sí que podremos volver. Eh... No puedo saltar hacia abajo y sin caerme. No, 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 no. Es que se ha ido muy pa'lante. Creía que me iba a caer... Al agua. Vale, mira el zorro. Mira, porque se ha apartado. Si no, caemos encima. Vale, perfecto. Bueno, no pasa nada. Se ha caído de culo solo. Es para ir bajando rápido. Porque si tenemos que bajar descolgándonos y todo... Nos tiramos aquí nuestro tiempo. Vale, eh... Voy a aprovechar porque esta no la había visto. Y... Vamos a... Hacer el... Aquí. Me encanta el ja. Me parece súper gracioso. Vale, pues vamos para allá. Y vamos a coger una cerradura. Lo que pasa es que hay bastantes zonas porque mira, ahí... Hay dos marcas de cerradura. Y luego no sé... Creo que ha... Ha habido otra parte por donde he ido que también he visto... Ah, no puedo pasar al agua. Sí, sí, sí. Ha habido otra parte donde he ido que creo que también había cerradura. Lo que pasa es que ahora no... No sé. Bueno, en fin, vamos a cogerla. Tiene pinta de que va a ser para allá. Y vamos a necesitar otra. Porque vamos a mirar por aquí... Sí, estoy un poco perdida, lo reconozco, pero bueno... Bueno... A ver, me imagino que será para... Para la otra, pero quiero mirar por aquí. Porque es que me ha parecido ver antes para poner una cerradura. Vale, sí, porque está esta zona... Vale, ya me acuerdo. Está esta... Ah, espérate, espérate, espérate. Vale, necesito poner una cerradura grande para que se abra una... O sea, una cerra... Cerradura pequeña para que a lo mejor se active esta cerradura grande y a lo mejor activa las otras dos. Vamos a mirar. Ah, mira. Ah, pues ya está. Huye de mí y abre esto. Oh, grande, grande. Mira, te voy a dar una fruta por portarte bien. Toma, cerdito. Se la tira encima, pero no pasa nada. Es fruta. Le gusta. Vale, creo que voy a tener que hacer que el cerdo venga por aquí para abrir todo esto. Vale, cerdo, jabalí. Cerdito. Vale, ven. Vamos. Vale, y vamos a tirarlo por el otro lado también, por si tenemos que acceder. Así dejamos todo... Todo abierto. Mira, cerdito, tengo más fruta. Cerdito. Creo que me ha matado. Vale, no me ha matado, pero ese pantallazo negro no me ha gustado nada. Vale, vamos a activar esto. Vale, se activa. Se abrirá eso, me imagino. Vale, vamos para allá. ¿Y esto de aquí? Vale, bien. Vamos a subir. Vale, ¿y qué hacemos aquí? Ah... Vale, está la bola esa. Vale, vale. Salta, salta. No había visto esto. Que, por cierto, esto... Creo que esta bola salía en otro capítulo. Y... Vale, 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 vale. Vale. Vale, pero tendría que poner otra ahí. Espero que no se desactive. Vale. Porque creo que... Vale, a lo mejor podemos... Vale, no. Tenemos que subir por la primera. A lo mejor podemos cogerla. Corre. Vale, no. Ya sé, ya sé lo que tenemos que hacer. Ah... Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ya está, ya está, ya está. Tengo que tirarla rápido. No, déjala aquí. Porque esto se baja. Vale, la dejamos allí. Perfecto. ¡Ah, no te caes! ¡Bola, no! Es que desde aquí no llega ni de broma, ¿no? Vale, no, no, no. No pasa nada. Esto va a estar complicado porque si se quedara, pero al rebotar... Pero bueno, no pasa nada. Lo conseguiremos. Vale, rápido. ¡Corre! No, tengo que ponerme más adelante. Vale. Ven aquí otra vez. Vamos, venga. Algún día podremos... Vale, a ver. Me voy a poner aquí. Y así solo es darme la vuelta y lanzarla. Vale, bien, 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 bien. Vamos rápido antes de que se caiga o algo, que no me fío. Aunque se ha quedado ahí quieta. Pero bueno. Vale, cógela. No, no. Lanzarla no. Bueno, no. No me sale para ponerla. Vale, bien. Es que me salía lo de lanzar y digo... Como tenga que lanzarla y que se quede ahí clavada... Vale, vamos a tirarnos aquí... Nuestro tiempo. Pero no, no. Menos mal. Vamos, salto. Saltito. Mira, Alfos sí que mono es. No, aquí niño. Vamos, otro saltito. Para arriba. Perfecto. Mirad que bonito el paisaje. Es que me encanta el colorido de este juego. Vale, por aquí. Ah, mira, ahí hay otra bola. Bueno, hay varias bolas. Me imagino que tendremos que coger esa bola y ponerla a lo mejor ahí abajo. Y luego encontrar otra. O ahí arriba. No tengo ni idea. Lo malo es que como solo se puede coger una bola... Dándole al círculo creas otra bola. Vale, eso no lo sabía. Eso me lo podrían haber explicado antes, che. Vale, vale, vale. Bueno, pues vamos a dejarla aquí. Vale, se ha bajado eso. No, no sale otra, ¿no? Si le doy aquí. No. No, pues vamos a coger la otra de arriba. No sé si nos dejará. A lo mejor tengo que ir creando bolas. Vale, pues no. ¿Y si pongo la de en medio arriba? Vale, esta se cierra esto. Es que lo que quiero es crear varias bolas. Vale. Ah, y ahí se crea otra. Vale, vale, vale. Creo que ya lo voy entendiendo. Sí. Entonces, si ahora pongo la bola aquí... Vale, vamos a poner la bola aquí. Ahí se cierra esa. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ah, pensaba que se iba a abrir esa. Para poder llegar hasta allí. Vale. Vale, vamos a volver a coger la bola esta. Vale. Vale, tengo que intentar enviarla ahí arriba. O puedo dejar la bola aquí. Pero es que si cojo la otra bola... No sé si... Vale, suéltala aquí. Vale. No sé si cogiendo esa bola... ...la otra desaparecerá. Vale. Lo que vamos a hacer es... ...dejar esta bola aquí. No, vale. Quería ir corriendo. Vale, ha desaparecido la otra. ¿Veis? Ha desaparecido la otra. ¿Para qué será este? O sea, activando este, ¿qué haremos? Es que lo malo es que se cierra esta muy rápido. Oh, vamos a hacer una cosa. Vale. Puedo ir cogiendo... No, es que la otra desaparece. ¿Veis? Pues ahora... No, pero es porque todavía no he cogido esta. Es coger una y desaparece la otra. A lo mejor esta no la tendría que activar aún. Vale, vamos a... ...vamos a dejarlo otra vez como estaba. Vale, y se abre la otra. Vamos a ponerlo aquí. Sube, sube. Es que se cierra, es que se cierra. Y si quitamos este... Es que no sé si... ...podremos hacer que suba ahí arriba. No, no podemos. Es que... Vale, tengo... ...que quitar este... ...para que baje esto. Vale, vamos a dejar la bola esta aquí. Y vamos a poner esta. Cójala. Vamos a ponerla... Se ve que solo podemos tener dos bolas. Así que hay que ir... ...haciéndolo bien. Vale. Ahora vamos a coger esta... ...y vamos a ponerla aquí... ...a ver qué pasa. Vale. Necesito que esto esté abajo. Vale, pues... ...sabéis qué vamos a hacer? Vamos a dejar... ...la bola está aquí. ¿No? ¿Puedes dejar aquí? ¿En la escalera? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Cógela! 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 Solo faltaba que se me pierda la bola. Vale. ¿En la escalera no? ¿Vamos a dejarla en la cerradura? Vale. Ahí no te caigas. Quédate ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es... ...cogemos esta... ...y la ponemos en este. Vale, bajamos ese... ...y ahora a ver... ...como el niño sí que puede subir... ...si no tiene la bola. Uy, 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 uy. Que la bola se mueve peligrosamente. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Cógela, cógela. Vale. Vale, 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 vale. Pues ya está, ya está. Tampoco... No era tan difícil. Creo que me he complicado yo... Me he complicado yo demás. ¿Sabéis por qué? Porque pensaba que teníamos que poner... ...cuatro bolas. Uno en cada. En el de arriba... ...y en los tres de abajo. No en plan... ...de ir moviéndonos con las dos bolas... ...para ir desbloqueando... ...las cosillas. Vale, ahora... ...cogemos esta. Que no nos sirve para nada. La dejamos aquí... ...y ya está. Hecho. Ya os digo... ...no era tan difícil. Lo único es que... ...me he liado yo por eso. Porque pensaba en... ...eso. En poner... ...todas. Eh... ...ah... ...vale, vale, vale. Tendremos que poner aquí... ...no. ¿La otra? No, 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 no. Cuidado. Es que lo que quiero poner... ...no me deja. La cerradura que hemos puesto... ...vale, pues no. La cerradura esa a lo mejor... ...hay que guardarla y ya está. Vale, venga. Ya está. Ah, y a lo mejor... ...claro, tenemos una cerradura... ...y a lo mejor esto... ...nos da otra cerradura... ...y entonces ya lo podemos poner en... ...vale, perfecto. Cógela. Vale, ahora ya tenemos dos. O sea que ya podemos ir a la otra zona. Vale, se ha quitado esto. Mmm... Pero eso está cerrado. O sea, ¿por dónde bajo? Ah, vale, por ahí. Salta desde aquí. Es que he pegado unos saltos muy grandes. Vale, yo creo que desde aquí... ...no te matan, ¿no? No, no, no. Perfecto. ¡Ay! El jabalí. Oh, mirad, el de la capa. Nuestro amigo el de la capa. Obviamente ahora cuando lleguemos... ...desaparecerá como siempre. Pero bueno, me imagino que en algún momento del juego... ...eh... ...nos dejará verle... ...ah, pues mira, no ha desaparecido... ...pero cuando se active estoy segura de que desaparecerá. En algún momento nos dejará verle... ...acercarnos o algo, no sé. Vale, pues tenemos una. Vale, y tenemos... ...la otra. Ya no está, no está. Ni el de la capa ni Fossi. Es que... ...es que me lo imaginaba. ¿What? Espérate, que quiero... ...quiero ver ese mural de cerca. Es que... ...es el rey... ...es el rey de las imágenes... ...el que hemos visto antes en el otro mural... ...que se iluminaba... ...el que vimos en la escena de la primera cerradura que cogemos... ...y este es el niño. O sea, que a lo mejor el niño es el hijo del rey. Y el rey está triste porque... ...hemos naufragado y nos hemos... ...hemos desaparecido del reino o algo de eso. Pero entonces el rey no sabría que estamos aquí, ¿no? Digo yo. Ostras, es un... ...es muy extraño esto. Pero... ...sí, sí, sí, sí. Creo que somos el hijo del rey. Y no sé, a lo mejor le está buscando... ...no sé. Oh, ¿vamos a la torre grande? ¿En serio ya? Qué guay. Me imagino que tardaremos en llegar. Bueno, a lo mejor... ...estoy equivocada yo en mi pensamiento, pero... ...no sé por qué yo pienso que la torre grande es el final. Pero vamos, no creo porque si no llevaríamos una hora y media de juego... ...no creo que sea tan corto. O a lo mejor sí que, vamos, nos encaminamos ya a la torre final, pero... ...tardamos un poco en llegar... ...arriba del todo. Que por cierto, ahora en el siguiente guardando dejaremos ya el capítulo... ...porque... ...ya llevamos un ratillo, llevamos media hora. Vale, vamos a pasar. Y me ha dejado... Mira, ya... ...el próximo guardado ya está aquí. Me ha dejado bastante rayada lo de... ...lo del mural del rey y del niño que estamos manejando. Vale, ya veo que hay que subir por ahí. Vale, esto será como antes e ir... ...escalando, saltando y todo eso. Y no sé, es que... ...me da eso, me da que va a ser su hijo o algo de eso. Y... ...porque si no el... ...la cerradura esta que hemos cogido... ...entonces este es el príncipe. En el príncipe, manejamos a un príncipe. Bueno, no sé, me imagino que conforme vayamos avanzando... ...viendo más pinturas, murales, cerraduras... ...iremos entendiendo un poquito más la historia. Y nada, pues dejamos aquí el capítulo. Creo que en este capítulo hemos avanzado... ...no avanzado en plan... ...escenarios, pero sí avanzado en plan de descubrir... ...alguna cosilla nueva de la historia. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un besito y hasta la próxima.